del país desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y con el visto bueno de nuestra delegada de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo de nuestro súper seco de mil millones de pesos y para ello pedimos autorización a nuestro delegado de la alcaldía de Bucaramanga. Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joanita, muy buenas noches para todos. Autorizo como delegado de la alcaldía de Bucaramanga, se juega el premio seco de mil millones de pesos de la Lotería Santander. Mucha suerte. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a ese sorteo de detrás de cámaras estaré mugando todos nuestros secos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y el número ganador de nuestro seco de mil millones de pesos es 7012 de la serie 014. Repito el número ganador es 7012 de la serie 014. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores y mucha atención porque llegó el momento más esperado de la noche. Ahora vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos. Pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la gerencia general. Delegada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como delegada de la gerencia general de la Lotería Santander, autorizo se ha jugado el premio mayor por 7 mil 200 millones de pesos. Mucha suerte para todos. Delegada, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No lo olvide que a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arroba lotesantander. Y nuestro número ganador del premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos es 5, 3, 3, 4 de la serie 274. Repito, el número ganador es 53, 34 de la serie 274. Gracias por ver el video.